Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, señores, en medio de grandes expectativas se inicia hoy el año escolar dos mil catorce, dos mil quince, el acto inaugural empezó hace unos minutos en el colegio, en la escuela, más bien en Cristo Rey, padre Eulogio Eulogio Arias, y con la presencia del presidente Danilo Medina, la primera dama, Cándida Montilla, por supuesto, las autoridades del Ministerio de Educación. Hay muchas expectativas, no solamente porque se inicia ya en gran parte la Tanda Extendida, sino también porque hay maestros nuevos, hay plazas nuevas que se han abierto para este año electivo, así que más adelante les vamos a llevar más detalles sobre este acto. Mantenga la sintonía con NCDN. Esto está pasando ahora.